Hola a mi y bienvenidos a Gomi.k, el día de hoy les voy a presentar este producto Son unas temperas en barra pastel de la marca Lycon San Pupi Vienen en estos 7 colores pasteles En los laterales pueden ver la cantidad del producto, la marca y pues la categoría pastel Dentro de sus características menciona que tienen colores vivos Que puedes utilizarlo en diferentes superficies como cartón, papel, que no son tóxicos, que son de secador rápido Y que puedes utilizarlo como crayola, tempera o acuarela En la parte de atrás también pueden ver algunas indicaciones, código de barras Y un espacio para que coloques tu nombre si es que lo quieres llevar en este estuche En la parte de arriba también puedes ver los colores que tiene la caja Y viene en este estuche de plástico Cada tempera es de 10 gramos Viene en esta presentación, como les he dicho, de barra Aquí pueden ver la marca, algunas características Menciona que no son tóxicos, el gramaje y todo ello También lo puedes encontrar en colores tradicionales Y pues ahora les voy a presentar todos los colores Más de cerca, como pueden ver viene un color verde Color azul, color amarillo, color anaranjado, color rosado Morado, blanco y aquí pueden ver el tamaño En comparación con el prototipo de la tempera en barra Y aquí pueden ver el swatch de los colores Bueno, ahora vamos a ver cómo es que se difuminan los colores Ya estoy colocando en este escape book de la marca Davinci De Dollar City Para probar los colores y luego vamos a colocarles un poco de agua Para ver cómo se difumina Y pues así se pueden ver los colores directamente Pero vamos a pasarle un poco de agua Este, según mi experiencia y como pueden ver No sé que se difuminen tan bien Por lo que les recomiendo que directamente Este, mojen un poco El pincel Y pasen sobre la tempera en barra Y lo apliquen en su dibujo O lo apliquen en una paleta Para que pinte mejor Ya que como pueden ver No es tan fácil difuminar los colores así Y pues ahora vamos a dibujar Para que ustedes puedan ver toda la combinación De los colores Y pues les recomiendo mucho los Tombow Ya que estos pueden pintar en diferentes superficies Como en acuarelas Y en este caso con carayolas Bueno, el primer uso que la voy a hacer es de crayón directamente aplicando los colores Aquí voy a hacer un perrito de todos los colores Para que ustedes puedan ver su combinación que queda súper linda En colores pasteles Y pues las decoraciones más pequeñas las estoy haciendo con Tombow Como les digo, les recomiendo Ya que si les pasas otro tipo de tinta A veces interrumpe con la crayola o las acuarelas Y con este producto no pasa eso Y así quedaría el dibujo Ahora les voy a mostrar como es que quedan como acuarelas Pues el pigmento que se va a ver en la hoja Va a depender de cuanta cantidad de agua y de pigmento le coloques Ahí le coloque más agua Y en la parte de abajo les voy a mostrar que le coloque más pigmento Pues si tú quieres que se vea más tenue Le colocas más agua Y si quieres que se vea más el color Le colocas más pigmento Aquí pueden ver como lo utilicé Como tempera con otras cosillas Como brillitos y otros marcadores Para darle profundidad y diseño al dibujo Bueno, muy bien, espero que les haya gustado mucho este video No te olvides de comentar y suscribirte al canal